Y estamos en Magallanes, en Punta Arenas, en este punto de encuentro en la Patagonia. Y justo al estrecho de Magallanes nos estamos encontrando con mi amigo Pavel Oyarzún. ¿Cómo estás, Pavel? Muy bien, muy bien, Roberto. Haciendo una grabación para ir hablando también de lo que ha pasado este año con Pavel. Porque el año pasado hablábamos justamente de lo que el último había escrito y lo que estaban haciendo también con él. Y ya, este año 2016, sí salieron los dos libros, ¿no? Sí. Como dices tú, el año pasado fue un año de anuncio. Un año de amenaza. Pero este año, a principios de año, en enero, presenté este libro en Santiago. Este es un libro de una editorial independiente, nueva, de editores jóvenes, de Nadar Ediciones, que ellos decidieron publicar estas palabras, Abre el Sepulcro, que es una antología poética. Acá se reúne gran parte de la poesía que publiqué. Estamos hablando de la poesía, ¿entre qué años? Entre 1989 y 2002. Mi primer libro, La cacería, y el último, In Memoria. Y esta es una antología invertida. Es decir, comenzamos por los últimos poemas. Ya. Publicados hasta... y se termina con los primeros. Fue una determinación de ellos, de los chicos de Nadar. Yo la acepté. Ya. La edición me encantó. Conche, que es una edición muy digna, muy... Me gustó todo. Me gustó el título, la combinación de colores de la tapa. Y también me gustó que comencemos por lo último, publicado. Que sea una antología... que sea una... que sea una... que sea una... una antología invertida. Ya. Y... bueno, era... para mí, incluso como... como... como ex poeta... Suena... suena raro eso. Suena muy raro. Ex poeta. Lo cierto es que yo escribí poesía... me inicié en esto, ya lo hemos conversado, escribiendo poesía. El año 2002 aparece mi último libro, como tal. Y luego, luego me pasé a la escritura de novela. Pero la poesía siempre ha sido mi género de origen. Sí, sí. Y también de... un género... del cual, como lector, soy un visitante totalmente asivo. Intento leer mucha poesía. Y bueno, una satisfacción. Quizás este proyecto de antología no estaba... no estaba en mis planes. Y... y los compañeros de Nadar Ediciones... trajeron a la palestra mi producción poética y... y la editaron en este... en este libro presentado en enero, como te decía, en Santiago. Ya voy a... vamos a hacer una... una presentación aquí en Magallanes con un poquito más de tiempo. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo con ellos y... y bueno, reiterar la satisfacción de... de ver publicada, reunida en un solo texto... la poesía que publiqué, entre los años que te dije. Sí. Y eso lo hiciste a principios de año, ¿no?, en Santiago. Sí, a principios de año, en el Centro Cultural. Me acompañaron... también la suerte de que me acompañaran mis hijos que viven en Santiago, Vicente y Natacha. Más amigos de allá. Incluso algunos poetas magallánicos que están allá. Fue una jornada muy... yo diría que hasta emotiva. Ah, sí. Siempre leer poesía para mí entraña una... tiene una dimensión emotiva. Incluso poemas que, por supuesto, conozco... no de memoria, pero básicamente uno sabe... la sucesión de versos, el tono... el mensaje contenido en uno de aquellos versos, por supuesto. Desde el momento en que lo escribió y lo ha leído. Pero siempre la lectura me trae... me trae una dimensión nueva, como te digo, de emoción. Creo que es propia de... debe ser propio al género, al género poético. Es consubstancial al género poético. Y si tuvieras que... que conversar al resto que te está viendo y escuchando, ¿cómo dirías, cómo ha sido esta transformación tuya en la época de poeta de los primeros a lo último que estuviste escribiendo? Mira, en mi caso se han dado ciertas curiosidades, digamos, que tienen que ver más que nada con la línea temática. Porque he reiterado en novela, años después, varios de los temas que abordé en poesía. Al punto de que hay una novela que... que es mi tercera novela publicada, que se titula Barragán, editada por Lome Ediciones, que lleva el nombre del personaje a quien le dedico mi primer libro de la cacería, Felipe Barragán. Un mestizo tehuelche, un insurrecto, un rebelde, que atenta o atentó a fines del siglo XIX contra los intereses blancos, por así decirlo, aquí al frente, en Tierra del Fuego. Entonces, se da esa unidad temática entre lo que escribí en poesía y luego en narrativa. Por supuesto que yo sé que no siempre va a ser así. En novela, tanto la última de la que hablaremos, ¿no es cierto?, que en mi última novela publicada ya la línea temática es distinta. Ya las épocas que se relatan también son distintas, los escenarios políticos o sociales o psicológicos, en fin. Pero eso ha pasado en esta transición, entre comillas, entre la escritura de poesía y la escritura de novela. Bueno, y vamos a pasar ya entonces a la novela. En esta mañana soleada que estaba ahí, te llega todo el sol, ¿eh, Pavel? Pero está bien. Aquí, junto al Estrecho de Magallanes. Y diríamos que hace poco se presentó acá en Punta Arenas la última novela de Pavel, que es Crumiro. Sí, aquí mismo. Exactamente. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Esta es una novela que en sí mismo, para mí, es también una satisfacción. Hacía ya casi seis años que no publicaba novela, ¿no? Un nuevo título. Barragán fue el último en el año 2009. Ok. Luego hubo una segunda edición de mi primera novela, El Paso del Diablo, el 2012, una segunda edición. La primera es de Lome Ediciones, y la segunda es de Editorial Entre Páginas, aquí de Punta Arenas. Pero no un nuevo título. Y Crumiro fue una novela que yo quería que se publicara, porque me gusta el tema, me gusta el personaje que he construido allí, y me gustó escribirla. Y es una novela ambientada en Punta Arenas y en Santiago de Chile, entre los años 1977 y 1990. Tú ya te puedes dar una idea de la época que... Que estás tocando. La época en que está ambientada la novela, y todos aquellos elementos que pueden estar, que pueden influir a un personaje en aquellos años. Sobre todo este personaje, fíjate que es un antihéroe. El protagonista es un antihéroe. Y es la primera vez que un antihéroe es protagonista de mis relatos, propiamente tal. Que para mí también es una beta muy interesante. Es un antihéroe porque hay una contradicción en él, desde... entre su pensamiento político, sobre todo en aquellos años, sus años de formación política y personal, y su conducta. Entonces, este personaje constantemente está... está en esta contradicción, está consciente de ella, la hace patente, y además está situado como un protagonista, que tú sabes, en un teatro de operaciones que significa lo que significó fines de los 70 y los años 80. Con toda la intensidad y todo el dramatismo de aquella época que, por supuesto, todavía recordamos. Entonces, desde ese punto de vista, el otro día un amigo escritor, Oscar Barrientos, me decía... él fue uno de los presentadores de la novela, y también escribió acerca de ella, escribió un artículo. Él decía que, claro, la novela que hubo en mi registro narrativo, significa un quiebre. Ah, ¿qué? Un quiebre en cuanto al enfoque, incluso al enfoque de los protagonistas, o del protagonista, un quiebre también, incluso, a nivel del uso del lenguaje narrativo. Y yo comparto con él, también siento así. Quizás fue necesario para ese quiebre que pasaran los años que dije que pasaron. Claro. Puede ser. Eso ocurre a veces, entre un texto y otro. y el inicio de otro. Pero tú quedaste conforme con él. Yo quedé conforme, es que la novela, mira, no siempre ocurre lo mismo. No es lo único que escribí en ese lapso, entre medio hay dos novelas inéditas, que yo creo que van a permanecer inéditas, son una suerte casi de ensayo o experimento para llegar a Crumiro, pero que contribuyen en eso, que contribuyen en mantener el tono narrativo, mantener el ejercicio de la escritura. Y quedé conforme porque, conforme, bueno, no es la palabra más exacta, quizás, pero creo que se entiende. Porque me gustó mucho escribirla. Como te decía, no siempre ocurre con todos los textos. Los autores, los escritores, muchas veces nos involucramos más con una historia que con otra. Es algo inconsciente. Sí, sí, claro. Creo que ocurre en todos los ámbitos de la creación, por llamarlo así. Y en esta me involucré mucho. Y además es una época que conozco y que viví. Sí, claro. Eso también. Sí, que no ocurre así con Barragán, que es una novela ambientada a fin del siglo XIX, en la tierra del fuego del siglo XIX, a fines del 1800, en la época de la colonización, en la época del conflicto también, por llamarlo así, entre los pueblos originarios, que se veían desplazados de su hábitat. Claro, claro. Bruscamente desplazados, o violentamente desplazados, en fin. Esto es algo que yo viví, que vivimos. Sí, claro. ¿Por qué el nombre Columiro? Mira, Columiro es un término que arranca de la... tiene que ver con una terminología usada en el movimiento sindical, en el movimiento obrero. Claro, Columiro es un rompehuelga. Así se le llamaba en las décadas, a principios de la década del siglo pasado. Columiro es una palabra que se usa en Argentina, Uruguay y Chile. También se usa el término esquirol, que es de origen catalán. Para llamar a los rompehuelgas, aquellos que reemplazaban a los obreros en huelga, que eran... se les buscaba en algún lugar y se les llevaba a reemplazar a los... a los obreros en huelga con todos los conflictos que esto entrañaba. Yo me crecí escuchando este término como símbolo de traidor, de desclasado. Sí. Entonces, bueno, es como se siente el... es como se siente el protagonista. Y me gusta el término. En realidad, la novela, fíjate, tenía un título original que era Confesión o Confesiones de un crumiro. Ah, pues ya. Pero hay tantas confesiones ya que... Así que la dejamos solo en crumiro. Crumiro. Y esto me imagino que lo irás a presentar en Santiago en algún momento. Sí, hicimos una presentación, fíjate, aquí, a fines de abril, una presentación también que me gustó, con un buen marco de público, con dos amigos presentándome, entre esos Oscar Barrientos, el otro Víctor Hernández, y ahora quiero ir a presentarla a Santiago. Sí. Probablemente en julio. Y... porque en Lome Ediciones, además, que es mi casa editorial, editorial con la cual siempre he tenido las mejores relaciones como escritor. Entonces, siempre he quedado también contento con el formato de sus libros. Y bueno, y me gusta también por lo que significa Lome como editorial, como línea editorial dentro de la producción literaria chilena. Y quiero presentarla en Santiago, así, por supuesto, que uno tiene que... Si no va a la capital del reino, tú sabes. Hay que desplazarse. Sí. Y Santiago, hoy por hoy, desde hace algunos años, hay que ir a Santiago y sienten ambientes literarios que me agradan mucho. Tengo muy buenos amigos allí, escritores, poetas de muchos años. Por lo tanto, para mí, Santiago City siempre tiene... siempre tiene algo de... de benigno, de... contrario a lo que se puede pensar, a uno que está en la última provincia del país. Sí. A mí me ocurre que en Santiago siempre... siempre he compartido con amigos. desde mis inicios como escritor o como poeta. Y... por lo tanto, los momentos que vivo allí son muy gratos. ¿No has pensado en trasladarte para allá? Mira, lo pensé, yo lo pensé mucho hace ya algún par de décadas. Lo conversaba mucho con mi amigo Aristóteles de España. Ah, Aristóteles. Aristóteles. de América del Sur. Pero fuera de Chile una temporada irme a escribir. Bueno, ya lo hiciste, ¿no? Sí, pero tú sabes que ahora tengo una novela diseñada, una novela bastante larga. Tengo diseñado cerca de 22 capítulos y yo trabajo con un esquema. Al menos a mí me sirve esa metodología. Y quiero ir a este lugar a escribir. Estuve. Y lo hice con una novela que puede aparecer el próximo año en Buenos Aires. Buenos Aires, ¿no es cierto? Allí la terminé. Sí. Allí me dediqué, estuve un mes exacto, pero escribí todos los días y terminé la novela. Ahora pretendo irme más, por algún tiempo más, porque esta otra novela no tengo ninguna, escrita ninguna línea. O sea... Ya, está con la idea, la estructura. Tengo la estructura. Tengo la historia para cada capítulo, que siempre, por supuesto, al momento la escritura se va modificando. Sí. Ni la cantidad de capítulos, ni la cantidad de personajes, ni de situaciones, son las mismas. El esquema se sirve de guía, básicamente. Pero me prefiguro de que es una novela bastante larga. Así que voy a estar, tiene que ser mucho más de un mes. Y ya tengo la ciudad elegida de un país que me gusta mucho. Ah, mira. Voy a decir el país. Uruguay. Ya. Entonces, las ciudades son, no son muchas... ¿o es una más chica? No, no es más chica. En realidad, me gusta la capital. No conozco mucho, pero estuvimos con mis hijos hace un par de años en Montevideo. Ah, ya. Me gusta mucho, bueno, me gusta primero la idiosincrasia también del pueblo uruguayo, o de una buena parte del pueblo uruguayo. y me gusta un sector de Montevideo que se llama Ciudad Vieja. En cuanto la vi, pensé, este es el lugar para escribir. Pero ahora, bueno, tengo que ver los auspicios y todo. Sí, claro, para seguir internacionalmente. Sí. Pero es un buen proyecto probablemente, ojalá resulte. Fíjate, Roberto, que este igual ha sido un año bastante fértil, estos dos años. Aparte, el crumiro, como te dije, escribió otras dos novelas que fueron una suerte de ensayo literario que para mí no tiene ninguna excepción el no publicarla. Ya. La sigo viendo como experimento, como mantención del pulso narrativo. Terminé otra novela que se titula El sol de los lobos. ¿El sol de? El sol de los lobos. Los lobos, ya. Y tengo esta novela diseñada. Por lo tanto, ¿cómo ves? Es importante eso, sí. Bastante experto. Me parece excelente. Bueno, ya, vamos a seguir conversando sobre esta esta vida que pretende ser más azarosa ahora fuera de Chile. Mira, como te digo, es una ambición. Sí, no, claro. Y si no tienes sueño, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? No, pues, sí. Tiene que ser así. Sí, sí. Esperemos que se cumpla. Sí. La vida es sueño, sí. La vida es sueño, sí. Está bien. Bien, quedamos hasta acá en esta primera parte de esta conversación con Pablo Yarsún. destacado del escritor magallánico aquí junto al Estrecho de Magallanes. Muy bien. Gracias, Roberto. Continuamos.